Los responsables municipales han agradecido a la entidad financiera la celeridad con la que ha respondido para dar respuesta a la necesidad que se presentó en el centro gestionado por Cáritas. Al averiarse la máquina antigua y no poder hacer frente a la compra de una nueva, dado su elevado coste económico. Hay épocas en las que no contamos con recursos o ya se han dado otro tipo de subvención por la que no se pueden dar en el mismo año o dos a una misma entidad. Y bueno, pues viendo la necesidad tan importante, un pelador para tantas personas que comen aquí industrial, que tiene un precio bastante elevado, pues nos pusimos en marcha y no nos dio tiempo ni a mandar el proyecto por escrito cuando ya teníamos el sí de parte de la entidad financiera. Por su parte, el responsable del comedor ha tenido palabras de gratitud hacia la labor que desarrolla el ayuntamiento a la hora de gestionar la consecución de recursos para el comedor, así como para la Caixa por su aportación. Yo desde aquí quiero agradecer a la Caixa, que ha sido quien ha aportado los 3.000 euros para que nos podamos comprar la peladora de patatas, pero también sobre todo a Paula, que ya ha sido la que ha movido el asunto con la Caixa, ella se ha preocupado y lo ha conseguido. Finalmente, el director de área de la Caixa ha felicitado a todos los integrantes del comedor por la importante labor social que desarrollan. Muchísimas gracias al ayuntamiento, a Paula, a todos sus compañeros, porque es que hacen una labor fantástica. Por supuesto, a Pepe, a todo su equipo, el comedor ha llegado, estaba lleno de personas, dando comida, también me está explicando que dan servicios de ducha, peluquería, o sea, una labor impresionante. Todas las personas de riesgo de exclusión, no solamente la situación que tiene, sino darle una dignidad y un nivel para que puedan luego reinsertarse y volver a la sociedad como cualquier otra persona. Desde la Caixa se ha querido también agradecer a sus clientes la confianza que depositan en la entidad y que hace posible que puedan colaborar con numerosas entidades sociales.